En el episodio anterior ¿Qué tal si llamamos a mi amigo el brujo? O sea, yo sé que es un poco peligroso, pero nos puede orientar, chico Tú tienes otra conexión, más directa Que es la conexión de verla, de verla a ella, en tus sueños ¿Entonces se acuerdan que el viviente nos dijo que era muy importante que ella estaba buscando paz? Es que ahí es donde tengo la duda, ¿cómo así que paz? O sea, que se rellace No nos podemos ir, nosotras no nos podemos ir Tenemos que ayudar a Laura, si lo lograré, esa es mi misión Yo tengo que ayudar a Laura En esta Navidad Estoy listo Estoy lista Estoy listo Estoy listo ¿Y tú? ¿Estás listo para ver el 10 de diciembre el segundo episodio de Magic Land? ¡No te lo pierdas! Compra tu entrada ya en TheMagic.land O en Tiendas Físicas Pepe Ganga Magic Land, la primera serie cinematográfica de YOLO Aventuras ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Poli, ¿qué pasó? Tuve un sueño ¿Qué soñaste? Tuve un sueño Con la niña otra vez ¿En serio? Estuvo rarísimo Sí, estuvo rarísimo No pude Estoy muy dormida todavía A ver, Poli, cuéntanos Seguro que lavamos todo, todo el tiempo Ay, sí Poli, ¿qué soñaste? Black diarios ¿Qué soñaste, Poli? No recuerdo muy bien Pero... Estábamos las dos Y... Y era un día soleado Ella me tomó de la mano Y me llevó a un jardín Y... Específicamente un árbol ¿Y cuál árbol? No sé, era un árbol grande ¿Y tú crees que eso... Eso signifique algo? O sea, alguna pista o algo así No estoy segura No recuerdo bien Pero yo siento que eso podría ser Una pista para esa árbol Está en su resto ¿Pero tú dijo algo en específico? No, me dijo absolutamente nada Ay, por favor Dios mío, ¿cuándo se acabará esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo, la verdad Voy a buscar ¿Qué puede significar eso? ¿Pero qué vas a buscar? Voy a buscar Jardines Bogotá Jardines Con árboles grandes En Bogotá Ay, no, gorda Mejor acostémonos Parque No, espera Es importante Parque Bogotá Poli, es muy temprano Ya de madrugada Mira, Poli Son como las 5 de la mañana Ya acostémonos mañana Buscamos Vamos a dormir ¿Listo? Vamos Apaga la luz Amigas Mira Poli Buscando Jardines Bogotá Bosques Así no vas a encontrar nada Tienes que ser más específica Con la búsqueda Porque ¿sabes cuántos Jardines Bosques naturales Ahí en Bogotá? Muchísimo No vamos a poder La verdad es casi imposible Yo diría 100% imposible Ya sé Ya sé Pero es que no sé De qué otra manera hacerlo De verdad He intentado Voy a abrir ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chicas, el padre Hola, chicas Vine en cuanto pude ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Bueno Echalamos acá Venga, venga Estoy delicado ¿Qué hacían ustedes aquí? Por Dios Mi padre, la verdad Menos mal vino Ay, no Necesitamos fuego urgentemente A ver Yo estuve aquí Casualmente Ayudando a Yolo Para sacar un lente maligno Que quedó encerrado Pero quise expulsarlo Y eso fue imposible Entonces No deben Ustedes están aquí Por Dios Sí, padre Lo sabemos Lo que pasa es que Tenemos adicionalmente Otra situación Que necesitamos resolver Antes de irnos De hecho, dos Sí Lo que pasa es que Nosotras tuvimos Un encuentro con un lente Y debemos darle Cristiana sepultura Sí, una niña Y no sabemos Cómo hacerlo propiamente Y cómo A ver, a ver Esto sí Es otra cosa Y cómo Se han comunicado Con ese ente Con ese Es decir Es decir ¿Qué ha pasado? Bueno, padre Ella se comunica A través de Poli En los sueños de Poli Pero se comunica Voluntariamente O sea, cuando ella quiere Nosotros no la buscamos Y ella nos busca ¿Y en dónde? En una casa ¿En qué sitio? Sí, nosotros Fuimos a una casa Y allá fue donde la vimos Por primera vez Bueno Entonces Hay que ir a esa casa Sí Porque es que Nosotros fuimos la primera vez Y nos comunicamos A través de unos objetos Que llevamos Y de una piedra Que contra Poli Ok, bueno Hay que ir a esa casa Y yo con mucho gusto Obviamente Las acompaño ¿Cierto? Tengo que hacer Una operación Muy especial Para este caso Así que Recojan esas cosas Y nos vamos Listo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y sacamos de aquí rápido Listo Bueno, listo Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, hijotica Perdónanos por traerte Otra vez para acá Si todo sale bien Esta sí Va a ser la última vez Siempre decimos Que no vamos A volver Y mirarnos aquí Bueno, entremos Vamos, vamos Vamos Mi Dios Tranquila A ver, a ver A ver Siento En el ambiente Una fuerza Muy pesada Como de confrontación Así que A ver Hagamos esto Hagamos esto rápido ¿Dónde nos podemos? Aquí Yo casi por acá Yo creo que es la Vela Chimenea Que la Sí La última vez que yo estuve ahí Se acabaron las velas Entonces yo creo que es la Vela Chimenea Bueno, bueno Entonces muchachos Vamos a hacer un círculo Atrás A ver Hagamos un círculo acá Sí Por favor ¿Cómo vamos a hablar? Bueno, muchachos Es que Es que Es que ¿Qué lanquiles? De los elementos Ay ¡Volta! Pasame los elementos Bueno, sí Bueno, sí Vamos a cerrar los ojos Muchachos A ver Les explico que esto es importante Ustedes Estén conmigo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cerramos los ojos Porque Nosotros somos Normales Amigos No vemos a Dios ¿Quién ve a Dios? Nadie ¿Cierto? No sé Cierre Entonces Al cerrar los ojos Con fe Con fe Con fe Que nos ayude A la salida Este niño Bueno Amén 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 Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Ven a nuestro reino Apagas en tu voluntad Señor Tienes reconvención Vamos solos Como antes de cada día Y perdón A nuestras ofensas Así que vamos a vivir Nosotros Y perdón A quien nos ofende Y en el nombre De todo Amén 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 Oh Señor Jesús Buscando tu presencia Para que tú nos sirvas De ayuda De protección Que tú seas Nuestro guía Para resolver Los misterios Que no podemos encontrar Tan fácil En los otros Hacen Hay un camino de tierra Así es Tranquilas Tranquilas ¿Qué te dicen? No, no sé ¿Qué? ¿Qué? Vamos ¿Lo seguimos? ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? Sí, sí, sí Ay, no Yo tengo miedo Tengo una energía Muy fea Miren Este es el árbol De mi sueño Tiene que ser por acá ¿En serio? Sí No sé ¿Dónde? ¿Dónde Poli? ¿Qué te dice? No, no sé No, no sé Ay, chicas ¿Dónde vas? Vamos a Poli No, no, no Te vine preparada Y traje la pala Se me quedó ya ¿Y ahora? No sé Poli dice que este es el árbol de su sueño Este, este Estoy 100% segura Yo creo que nos toca Empezar a acabar Lila, ¿tienes la pala así? Sí A ver, chicas Pensemos Si hay algo ahí enterrado No debe haber planta arriba Entonces busquemos espacios vacíos Sí Sí, dale ahí Esto está muy duro, chicas No, entonces no, no es No, no, no No, no, no No sé Es la energía Poli, habla con ella No, no, no la escuchamos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Eso qué? No Sí Sigue pagando, chicas Sí, yo voy a algo Es como Una bolsa Ah, ¿por qué? Es una bolsa muy grande, chicas Demasiado grande Chicas, acá hay algo Ay, no la hagas así No la metes Está muy pesado No, chicas No, chicas Tengo mucho miedo ¿Ustedes creen que si sea eso Tiene que ser Lo logramos? Lo logramos Lo logramos Pero, pero ¿Qué hacemos? Tenemos que ir, tenemos que ir Ya, vámonos, vámonos No, no, pero esperen Yo tengo esto, yo tengo esto Escuchan eso Señor, te convidamos en la luna de tu sierva Laura, Laura Zanata Siente suplicar Cristo Jesús Salud a todo el mundo La rellena La maturía La maturía La maturía La maturía La maturía La maturía Creada por ti Yo soy verdadero Llena, Señor De la maturía En tu presencia Y no te acuerdes De sus pecados pasados Amén 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 Señor Confiamos en ti Tú eres nuestro salvador Amén Amén ¿Cómo te estás poniendo? Ay, muchachas Es una de ellos La rápida que hay que estar Me voy a meter aquí Si no se me quedó acá Así que debemos ir Allá Vamos, vamos a meter ellos Vamos ¡Abre! 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dios, Dios A ver, a ver ¿Qué está pasando? A ver, a ver Señor Yo sé que tú no nos has abandonado Yo sé que no nos has abandonado Yo sé que no nos has abandonado Yo sé que tú estás ahí, Señor Por favor, lucha esta batalla por nosotros Por favor ¡Abre! ¡Ay! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, abre! Yo me quedo peleando ¡No, no, no! ¡M padre! ¡Yo me quedo peleando! ¡Madre! ¡Ah! ¡Corro! ¡Corro! ¡O 不要! ¿Qué hacemos? Sí, niña, espere, espere Ni siquiera sabemos dónde queda el cementerio ¿Para dónde estamos yendo? Yo tampoco, ¿será que llamamos un taxi? Sí, dale, dale, acá no pasa ningún taxi No pasa nada No, y no hay señal, no hay señal, no hay nada de señal Preciso Pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Chicas, yo creo que mejor dividamos los días dos Las primeras que lleguen, buscan a la piel y nos esperan, ¿sí? Listo, listo, dale Bueno, vayamos vosotras dos Chao Con cuidado, chicas, confiamos Con cuidado Jota, tú te vas conmigo y con Sony Vamos, contigo, vamos, contigo Toca pedir un taxi ¡No! Ay, ¿qué te pasó? Ay, me doblé el pie Ay, no, te lo doblaste No, Lila, esto es una señal Eso es una señal de que hay que volver por el padre ¿Estás segura, no? Sí, sí, el padre está con ese gente maligno No podemos dejarlo solo Pero, mamá, lo tengo que llevarlo a resolver el cementerio No, 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 Lila Nos vemos allá, no te preocupes No te puedo dejar sola No, 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 no te preocupes Nos vemos allá Yo voy allá No te preocupes Sí, 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 nos vemos allá No puedo dejarlo Padre, padre Padre, ¿qué pasó? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien Estoy bien Cristo es mi salvador Cristo es mi salvador Dios santo Gracias, señor Gracias, señor Dios santo Mira, ¿qué hacemos? No sé No sé cómo vamos a encontrar la lápida Entre tantas Esto es demasiado grande Ay, Jotica Tú ves cuántas tumbas hay acá ¿Quién sabe si la niña en verdad Si está acá? Ay, no Y las chicas no han llegado No sé qué les pasa ¿Van a ser que les pasó algo malo? ¿Por qué? Bueno, son muy chicas Bueno, sigamos buscando Mira, vamos por la 30 Mira, vamos por la 31 ¿Y si se derrota? ¿Y si se derrota? No, no, no Sara Sara, Sara Hola Nos quedamos para allá Vale Amigo Dios, Dios, Dios No, no ¡Poder, pobre, pobre! ¿Están bien? ¿Están bien? Ya, yo te voy a dejar sola, Poli Porque justo por lo que vas a ir aquí sin mí Vamos ya, amiga Ok, ok Vámonos Vámonos Ay, no, mía Si ya no la encontramos Yo no sé qué vamos a hacer Hemos recogido todo ese mensaje Que me van a cerrar A ver No, dijeron que estoy en la fila El año que ella murió Sí, sí, sí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Laura, Jonathan ¡La encontramos! ¡Ay, por fin! Ay, mira, lápida número Mira Chicas, chicas Ya llegaste Ay, hola, chicas Qué bueno que llegaron ¡Qué bueno que llegaron! Sí, la fila número 19 Estaba muy preocupada ¿Están bien? ¿Lo lograron? Sí Estamos bien, estamos bien Recorrimos todo el cementerio Casi no la encontramos Ay, bueno Yo creo que deberíamos hacer esto rápido Sí, así puede ver a la única La última pieza que nos faltaba Sí, no la puedo creer No, 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 no No, 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 no A ver, Sonia, ayúdame Dale A ver Hazte tú allá y yo acá Ok No pines eso Vamos a darle, chicas Voy, voy Uno, dos, tres No hay nada Suelta Listo Ay, no lo puedo creer Lo logramos ¿Ya lo logramos? Bien, gracias a Dios Ay, gracias Gracias Sí, gracias Esperamos que una niña pueda descansar ¿Tacamos una oración? Sí, sí, sí ¿Es Laura? Es maravilloso Ay, es Laura Ay, la ayudamos La ayudamos Tenemos que hacer una oración Gracias Señor Dios Santo Te doy gracias Señor Dios Aquí vemos Tu misericordia con nosotros Señor Tú eres poderoso Señor Te agradecemos Gracias por liberar el alma de esta niña Y tranquilizar a esta muchacha Sus hermanos Personas que se preocuparon tanto Señor Que fueron martirizadas Señor Dios Carlos De buenos aires Amén 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 Es la verdad tan raro estar aquí de vuelta, así de repente Sí, aparte cuando nos fuimos todo estaba destruido O sea, ver ahora todo recogido y limpio es muy impactante para mí No, y que lo más toco de todo, que parece que me iré en el reloj Bueno, para mí es una pieza de vida Sí Buenas noches Buenas noches, una nueva energía y eso significa un nuevo cómic No, 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 no